Ponte en ritmo Ponte en ritmo Porque yo vengo arrollando Con este ritmo caliente Que se acaba no sé cuándo Que se acaba no sé cuándo Porque yo empecé a cantar Y cuando me meto en ritmo Nadie me puede igualar Rumbero pónganse duro Que no sé cuándo acabar Y a ver Ponte en ritmo, nene Arrollando 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 Gracias. Gracias.